Eso Eso es lo que me pierdo, eso ¿Qué pasa un padre que convide? Y el mío, chico Salud Esta canción trata de Jesús desclavándose Sacando a la madre Y puede ser un auto viejo Como el coque, que anda por ahí Y le gusta la energía Pero tiene viento de hippie, Juliano ¡Desponde! 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 Cuando te vengan a buscar Para decirte qué hacer Hay que confiar, hay que creer El ruido debe ser surga El producto debe sonar Con quien reír, con quien gozar A quien tú debes adorar Con quien reír, con quien gozar Escucha el ruido que me pierda en tu corazón Escucha el ruido que me pierda en tu corazón Escucha el ruido que me pierda en tu callejón Cuando te vengan a buscar Cuando te vuelvan a llamar La gente siempre está Para mandarlo ¡Va! 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 ¡No! Esto es una hora que se llama Fiesta y para que sigan guayando hasta que se vieran se lo vamos a dedicar a Andrés Sotia que es parte de la gente acá en local y es promotor de todos los eventos y movidas de Skateboard en Chile amurando a los niños a hacer algo más que drogarse en la casa o drogarse en Skateboard la felicidad es incompleta el resultado de la fiesta en nuestra fiesta yo tengo muy claro no me recuerdo no me recuerdo esto me voy a dar yo tengo muy claro lo tengo muy presente en esta mi canción en esta mi canción más pedimos a vivir te veo muy bueno por eso me aceptan con una nación los que vio y los dejo de donde nadie se va a compartir y la iglesia me aconesté toda la gente hacia el fin y viento a sus ojos crecer Vividieron el camino en los diálogos Un plenazo, uno que sí, otro que no, otro que no, otro que sí Otro que no Es una distorsión de verdad, distribución de la inseguridad He escondido en mi balcón, un culón esperando mi cuenta Mi felicidad en mi completa, el resultado de la fiesta La fiesta de la fiesta, la fiesta de la fiesta con zampa La que me encuentra Sí, mi ley Me lucha Vecino Enemigo Esto se lo va a dedicar a un amigo íntimo mío Alguien que muchas veces con todo respeto y cariño Me chupó la verga El padre de la capilla de Zapayá Y se rica muy bien reía Es mejor La tercera se me mira más allá Mucho más fácil La ignorancia que tiene que decir Deja mano para ayudar Sobre la puerta De mi letra Déjalo bien con tu cosa estar Saca la mano pegodias de tu cara Deja tus corazones Deja tus corazones Un bote de calor Trata en una venta Una cama creyente No mature la cabeza Un cañón y la pervallura Mejorar Un repetido tráfico de humildad Esto pasa el paralizo Tumbo la letra No domino Ya es un único soltar Cierra tu plano La puerta de tu iglesia La puerta de tu iglesia A buena puerta Escuchando al médico soñar De hambre frío Dice ser de naturaleza Porque no fue la vida Porque llegué a desergar Un pequeño milagro Me ayuda a mejorar Un regalimiento Contigo de humildad Demasiado viejos Demasiado viejos Demasiado sucio Demasiado muro Para el cielo poder aspirar Para el cielo poder afirmar, para el cielo poder afirmar Ahora mismo, y por un que quiero mucho que se llama Elemento Y me quedo parado aquí, parado aquí, mirando uno de otro lado Y me siento tan impécil, tan impécil, intentándote rotación Rebotar y rebotar sin parar, sin parar, sin parar Hubiese preferido salir y no hablar con nadie Hubiese preferido no venir Hubiese preferido no estar aquí, no estar aquí Había un besito mejor, NIH, que me duele tanto Que me ha ido intentando mal, que me sientes cerca de mi La pelea que la mujer es una gran gana, todo su amor, tu vida El mundo de tu vida, que no me he hecho nada Me he hecho intentando, como cuando me haces sentir que no lo que te duele El paparazos, el paparazos, el paparazos Hubiese preferido, salir y no hablar con nadie Hubiese preferido, no es bien Hubiese preferido, no es para ti, no es para ti Hubiese preferido, no es para ti, no es para ti Hubiese preferido, no es para ti, no es para ti ¡Gracias!